Tu cuerpo es preciosa, lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es luz del mundo, nuestra casa a tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor de espino. Y el fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Y para darnos la vida, sin reserva ni medida, abriste en tu pecho una herida, una herida de amor. Y para darnos la vida, sin reserva ni medida, nos diste un gran regalo, tu sagrado corazón. Tu cuerpo es salud sin fin, joven sin daño de día. Tu cuerpo es preciosa, lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es luz del mundo, nuestra casa a tu costado. Y para darnos la vida, sin reserva ni medida, abriste en tu pecho una herida, una herida de amor. Y para darnos la vida, sin reserva ni medida, nos diste un gran regalo, tu sagrado corazón. Tu sagrado corazón.